¿Por qué te das por vencido Tsubasa? Todavía queda el segundo tiempo para recuperarse. No te rindas tan fácilmente, ¡levántate! Tienes razón Tsubasa, solo debes confiar en tus compañeros de equipo. Ahora tienes que pensar en una nueva estrategia. No te rindas, todavía pueden ganar el partido. ¡Adelante! Eres tú Misaki, y tú Wakabayashi. Tienes que intentar el último tiro que te enseñé, ¡el tiro con efecto!